Multiplicación en números naturales, en N. Para ello también vamos a fijar un propósito, y el propósito va a seguir siendo, vamos a aprender a aplicar las propiedades que tenemos con cada una de estas operaciones para la solución de problemas. Muy bien, la multiplicación es una operación de adición, pero abreviada, en donde todos los sumandos son iguales. Ejemplo, sumemos 7 veces el número sin, nos vamos a dar cuenta que esto es 35, pero si lo abreviamos, vamos a utilizarla en multiplicación, yo voy a decir 5 por 7, y esto es 35. Entonces si nos damos cuenta, la multiplicación tiene unos elementos, que son llamados multiplicando, multiplicador, y el resultado es conocido como producto. Muy bien, cabe mencionar que a los multiplicando y al multiplicador también se le conocen como factores. Bien, propiedades de la multiplicación. Como primera propiedad tenemos la propiedad conmutativa, que me dice, el orden de los factores no altera el producto. Y de nuestro ejemplo tenemos lo siguiente, que 7 es 9 veces 19 veces 7, o 9 veces 19 es lo mismo. Eso quiere decir que 19 por 7 es 133, que también 7 por 19 es 133. Propiedad de clausura. La propiedad de clausura me dice lo siguiente, el producto de los números naturales, cualesquiera es otro número natural. O sea, cualquier número natural que yo multiplique con otro número natural, siempre me da un resultado como número natural. Muy bien, 19 por 7 es 133. Eso quiere decir que el 19 pertenece a los números naturales, y el 7 también pertenece a los números naturales. Entonces, como ambos pertenecen a los números naturales, el resultado que es 133, también pertenece a los números naturales. Lo mismo sucede acá, 24 por 9 es 216. Si el 24 es natural, y el 9 también es natural, el resultado 216 también es natural. Bien, propiedad asociativa. Asociando los factores de modos distintos, se obtiene el mismo producto. Quiere decir esto que, si yo asocio primero el 5 por el 9, y después lo multiplico con el 2, esto me va a dar el mismo resultado que si primero asocio el 9 con el 2, y después lo multiplico con el 5. No cambien nada. Veamos, 5 por 9 es 45, y 45 por 2 es 90. Por acá, 9 por 2 es 18, y 18 por 5 es 90. ¿Se dan cuenta que no ha cambiado nada? Bien, veamos otro ejemplo. 12 por 3 por 5 es igual a decir a 12 por 3 por 5. Si asociamos 12 por 3 en primer lugar, esto me da 36, y 36 por 5 es 180. Lo mismo, si primero resuelvo 3 por 5 es 15, entonces, este 15 por este 12 me da 180. Bien, continuemos. Propiedad distributiva. al distribuir el factor a cada uno de los sumandos y resolver las operaciones, se obtiene el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a multiplicar el 4 con el 10, y después lo voy a sumar, después lo voy a sumar multiplicando el 4 con el 8, que vemos aquí, 4 por 10 más 4 por 8. Esto es el mismo resultado que es lo mismo que es lo mismo de decir 4 por 18, que al final me da 72. Lo mismo por acá. 6 que multiplica a 11 más 4 es lo mismo de decir a 6 por 11 más 6 por 4. ¿Cuánto es 11 más 4? 15. 6 por 15 es 90. Y por acá. 66 por 24 también es 90. O sea, no cambia en nada. Esta fórmula también puede ser aplicada para la sustracción o diferencia. O sea, también puede ser aplicada. Y aquí ya no iría más y no iría menos. Eso es lo único que cambia. El resto es igualito. Elemento neutro. El producto de un número natural con el elemento neutro 1 es igual al mismo número natural. Ojo, aquí hay una aclaración muy importante. El elemento neutro en la multiplicación es el 1. El elemento neutro en la adición es el 0. Esas son las diferencias que tiene una operación con la otra. Muy bien. Por último, elemento absorbente. Si uno de los factores de la multiplicación es 0, el producto también es 0. ¿Por qué se llama absorbente? Porque el 0 absorbe el 22. Al absorberlo, eso sigue siendo 0. Entonces, cualquier número multiplicado con 0 me da como resultado 0. Multiplicación por 2 y 3 cifras en el segundo factor. La multiplicación de arriba sería multiplicación abreviada, que es la que nosotros utilizamos. Y la multiplicación que está por acá se llama de forma desarrollada. Muy bien. Vamos a entrar en detalle en la forma desarrollada porque esta de acá arriba ya la conocemos. Ya sabemos cómo hacer. En este caso, yo estoy separando unidades y decenas. ¿Sí? Yo aquí en este caso estoy multiplicando 102 por 5 me da 510. Y por acá, 102 por 60 me da 6120. Muy bien. Entonces, después de resolver esto, nosotros sumamos. Y al sumar nos damos cuenta que me da el mismo resultado que arriba. Esta forma de acá, la forma abreviada, es mucho más rápida que esta de aquí. ¿Sí se dan cuenta por qué? Porque aquí tenemos que hacer el mismo procedimiento acá que acá. Eso es lo que tenemos que hacer y nos demora un poquito más de tiempo. ¿Bien? Entonces, continuemos. Casos especiales de la multiplicación. Allá. Estos casos especiales nos van a ayudar a desarrollar las multiplicaciones de una manera más rápida y eficiente. El primer caso es cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000, y así sucesivamente. Si multiplicamos por 10 a un número, únicamente debemos aumentarle un 0 a la derecha. En este caso, si estamos multiplicando por 6, le aumentamos un 0, eso se vuelve 60. Si estamos multiplicando por 100 un número, entonces a ese número se le aumentan dos 0. Si multiplicamos por 1000, al número se le aumentan tres 0. Si multiplicamos por 10.000, al número se le aumentan cuatro 0. Eso es algo muy sencillo. ¿Bien? Lo podemos entender de esa manera. ¿Bien? Multiplicación por 20, por 200, por 30, por 400, por 40, por 400, y así sucesivamente. Si multiplicamos un número por 20, 200, 200, 2300, o 30, se coloca el producto de dicho número por 2 o 3. ¿Sí? Y se le agrega la cantidad de ceros que presentan sus factores. ¿Qué quiere decir esto, profesor? En este primer ejemplo, tengo 15 por 20, allá, como es 15 por 20, me dice que yo multiplique el 15 por el 2, y a ese resultado le aumente un 0. Entonces, 15 por 2 es 30, y como me dice que le aumenta un 0, le aumento el 0 y me queda como 300. ¿Bien? 75 por 5 es 375. Entonces, ese resultado le aumento un 0, que está aquí con el 50. Siguiente caso, 24 por 200, allá, al 24 lo multiplico por 2, que es 48, y le agrego los dos ceros. Aquí está. 42 por 30, allá, al 42 lo multiplico por 3, y le agrego un 0. Aquí está, 1260. Y por último, 53 por 4, y le agrego dos ceros, que esto es 21,200. ¿Bien? Hacemos el tercer caso. Multiplicación por 9, 99, 999, y así sucesivamente. Para multiplicar de forma rápida por 9, 99, y 999, debemos multiplicar primero por 10, por 100, por 1000, respectivamente, y al resultado se le resta el factor multiplicado por 1. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo por aquí 14 por 9, eso es lo mismo decir a 14 por 10 menos 1. Entonces, si aplicamos propiedad distributiva, es 14 por 10, y 14 por 1. ¿Cuánto es 14 por 10? Ya lo vimos acá, 140. ¿Y cuánto es 14 por 1? 14. Entonces lo restamos, y me queda como resultado, 126. 126. Muy bien. 26 por 99. Lo mismo, 26 por 100. ¿Por qué procesar por 100? Porque ya es 99, ya no es 9. ¿Sí? Estamos diciendo que si multiplicamos por 99, debemos multiplicar por 100, y restarle 1. Entonces, 26 por 100 es 2600, 2600 menos 26 es 2574. Multiplicación por 11. Esto es lo mismo, es decir, a multiplicar un número por 11, dicho número lo voy a multiplicar por 10, y luego le voy a aumentar el otro factor. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar 23 por 10, más 1. ¿Bien? 23 por 10 por distributiva, por propiedad distributiva, ya estamos utilizando las propiedades que hemos estudiado, hace poquito, y las estamos aplicando aquí. 23 por 10, 230. 23 por 1, 23. Y esto me suma, 253. 56 por 11, es 56 por 10, más 1. 56 por 10, es 560. Y 56 más 1, es 56. Si resuelvo esto, es 616. Pasemos a la parte final. Multiplicación por 101. Estamos utilizando el mismo resonamiento. Primero, vamos a multiplicar por 100, y luego le aumentamos el otro factor. O sea, 32 por 100, más 1. Propiedad distributiva, 32 por 100, 3200. Más 32, esto es 3232. 63 por 101, es 63 por 100, más 1. 63 por 100, es 6300, más 63, es 6363. multiplicación por descomposición. Multiplicación por descomposición. Para multiplicar mentalmente un número por otro, también podemos utilizar la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Podemos descomponer un número cualquiera de ellos. ¿Sí? En este caso estamos descomponiendo el segundo factor. Es lo mismo de decir, 27 por 30, más 2. Eso quiere decir, que es 27 por 30, más 2 por 27. Primer resultado, 810, más 54, que es el segundo resultado. Si lo sumo, eso me da 864. Seguimos. 46 por 54, esto es lo mismo de decir, 46 por 50, más 4. Aplicamos propiedad distributiva, 46 por 50, y 46 por 4. Aquí está. 46 por 50, es 2300, más 46 por 4, es 184. Sumamos esto, y me queda como resultado, 2480, 24. Muy bien niños, espero se haya entendido esta clase. Si tienes alguna pregunta, duda, o inquietud, no te olvides en hablarme al WhatsApp, o llamar. Yo te voy a ayudar gustosamente. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.